Como venía mi gorda de Melilla, pues, pa' mi gorda. Me volvió loca, me dejó tocada, cuando ve su boca, escuchaba sin parpadear todo lo que no se debe contar. Me volvió loca, me divino en su poder. Si algo te coloca, no lo dejes de beber, quédate, corazón, no hagas conmigo una excepción. Bésame al borde de la vista. Bésame al borde de la vista. Bésame al borde de la vista. Fue con los labios, un mal inmenso en el que me perdí. Tu padre me quiere para tu hermano y yo te quiero solo para mí. Y quédate, corazón, no hagas conmigo una excepción. Bésame al borde de la vista. Fue con el borde de la vista. Que bien volver a verte amor Que bien volver a verte amor Gracias